Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Gabriel y hoy estamos en un nuevo video. Estamos yendo a juntarnos con el Squadkin, un grupo de tiktokers. Bueno, voy a dejar el Instagram por acá y si quieren vayan a seguirnos. Estoy con las chicas. ¡Holís! No sé si las junan. Y bueno, estamos acá yendo a encontrarnos con los chicos. Y a reunirnos para hablar sobre X motivos. ¿Manden saludos? ¡Saluditos! ¡Síganme en mi canal a YouTube! No te estoy grabando, ¿qué pelotudo que soy? ¡Síganme en mi canal a YouTube! No, no se suscriban. Bueno, les voy a dejar el canal de YouTube de esta niña por acá. Vayan a suscribirse. ¿Si quieren? ¡Si quieren! Cambio de planes. Y vamos a ir al McDonald's y bueno, ahora estamos yendo al Burger porque el McDonald's tiene un problema con las parrillas. O sea, no, está haciendo pati. No sé si me estoy viendo bien por el sol. Pero bueno. Es la cucho, casi me cae. Chicos, ya los encontraron a los otros tiktokers. ¡Saluden para el canal de YouTube! ¡Hola! ¡Hola! Dejando nuestra marca de los 4Kings. Acaba dejando de ver el carizón. Es una casa lenta. ¡1Kings! ¡Mami! ¡Ah, acá está! ¡Buenas! ¡Jajaja! Estás estúpida, ¿no ves que estoy grabando? Hola chicos, estamos acá en el Roceal con los tiktokers. Grabando videos para tiktok, así que van a estar viendo. ¿Dónde tomamos el colectivo la otra vez? ¡Ay, me asustaste! ¿Voyó? Estamos volviendo a nuestras casas todos. Díganosla y chau. ¡Chau! Digan chau. No quedó nadie, pero bueno. Hasta acá llega el video porque otra cosa no sé qué grabar y bueno. ¡Alto garzo! ¡Mamá, yo no sirvo para esto! Yo me acuerdo perfectamente que hice el final del video. O sea, saludé, pero no grabé. Soy un idiota. Vamos a hacer el final de una. Espero que te haya gustado el video y si te gustó no olvides de suscribirte, darle me gusta y comentar aquí abajo. Obviamente no olviden de seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar por acá. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Qué final de mierda! ¡Chau!